La S. Pasto Salud advirtió que las nuevas cepas del COVID-19 no solo ataca a la población adulta mayor. La atención en salud y contagios está entre los 20 y 35 años. Las autoridades de la salud en Pasto advierten sobre los efectos del virus en los jóvenes. Las alertas están disparadas. La pandemia, la población más afectada respecto a los contagios y respecto a la enfermedad grave, es decir, quienes más ocupaban camas de cuidados intensivos era la población adulta mayor. Y por esa razón, en el Plan Nacional de Vacunación, esa fue la primera población que se priorizó. Hoy las condiciones han cambiado. Han cambiado porque gran parte de la población adulta mayor ya está vacunada con las dos dosis, lo cual estaría también de una manera indirecta mostrando la efectividad de la vacuna. Y hoy las personas o el grupo poblacional que más se está contagiando son personas de menor edad, de 20, 25, 30, 40, 50 años, son personas que están llegando a ocupar las camas de cuidados intensivos. Creemos que este cambio en la epidemiología, en las características de la población que se está contagiando y que está enfermando de manera grave tiene dos razones. La primera que ya mencioné, la protección de la vacuna para la población que ya está vacunada. Y segundo, el tema de las movilizaciones. Nosotros siempre hemos dicho que respetamos el tema de la movilización, de la protesta en condiciones pacíficas. Pero lastimosamente lo que se ha observado es que la población que sale a estas movilizaciones lo hace sin tener en cuenta las medidas de protección personal. Y eso pudo haber llevado a los contagios tan elevados que se observaron en el municipio y que también están generando un pico bastante alto y bastante sostenido en estas circunstancias. La alerta roja hospitalaria se mantiene, aunque la ocupación de camas UCI baja por la gran cantidad de recuperados, pero también por el número de fallecidos. Estamos en alerta roja desde hace aproximadamente mes, mes y medio, aunque ya hemos comenzado a observar que el uso de camas de cuidados intensivos comienza a disminuir. Por ejemplo, el día de ayer la ocupación de camas de cuidados intensivos fue del 85.9. Antes de ayer del 89.6 y el día previo a este día 90.7. Ya comienza a disminuir y por eso es el llamado a atención respetuoso que se hace a la ciudadanía de que sigamos empleando las medidas de protección personal. Hay otra falsa creencia que yo siempre le he dicho y es que se piensa que la vacuna protege. No, la vacuna sí en un 90, 99% protege de la enfermedad grave y la muerte. La vacuna no previene el contagio. Es decir, si usted tiene dos dosis se puede contagiar, probablemente va a tener una enfermedad leve, pero sí va a ser transmisor del virus. De allí la importancia de que hasta que se genere la inmunidad colectiva que la alcanzaremos, cuando el 70% de la población esté vacunada, debemos seguir empleando las medidas de protección personal. La ciudadanía acude de manera positiva a los puestos de vacunación. La disponibilidad de biológicos es importante en la capital. La población de la ciudadanía ha sido positiva. Realmente la gente está acudiendo de manera importante a recibir las vacunas. Son muy pocos realmente las personas que han decidido o que manifiestan su decisión de no vacunarse. En general, la receptividad que han tenido los ciudadanos del municipio de Pasto frente a las tres vacunas que estábamos colocando inicialmente ha sido positiva. Probablemente en la etapa inicial, cuando comenzamos a vacunar con Nostra Zeneca, había algunas dudas, algunos temores, pero creo que se han venido resolviendo. Yo y la población pues accede sin ninguna dificultad. Y como se anunció el día de ayer, ya probablemente en estos días, hoy creo, nos entregan vacunas de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson. Estas nuevas vacunas tienen solamente una dosis de aplicación. Entonces creo que también es un avance importante para generar esa inmunidad colectiva. La S Paso Salud realiza un seguimiento especial a las cifras de indicadores que deja a diario la pandemia.